Proclamación del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús Al atardecer del primer día de la semana Los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo La paz esté con ustedes Mientras decía esto les mostró sus manos y su costado Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor Jesús les dijo de nuevo La paz esté con ustedes Como el Padre me envió a mí Yo también los envío a ustedes Al decirles esto sopló sobre ellos y añadió Reciban el Espíritu Santo Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen Y serán retenidos a los que ustedes se los retengan Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús María nos recuerda el Evangelio de hoy desde acá Desde la Iglesia de Capuchinos Celebrando la gran fiesta de Pentecostés Junto a nuestra amada renovación carismática Queremos comentar el Evangelio de este día El Espíritu de Dios Sopla como en Pentecostés Enciende mi corazón En el fuego de tu amor Te declaro mi Señor Mi Señor, mi Rey, mi Redentor La luz que ilumina mis días Aquel que me salvó Y el que me liberó A que hoy yo le entrego mi vida Te declaro mi Señor Mi Rey, mi Redentor El Espíritu de Dios Aquel que ilumina mis días Aquel que ilumina mis días En Espíritu de Dios En Espíritu de Dios Sopla como en Pentecostés En el fuego eterno de tu amor Hoy el Espíritu Santo se derrama con fuerza y con poder en nuestra Iglesia Hoy es día de fiesta Hoy celebramos juntos a la gran amada Iglesia El día de Pentecostés El día en que se derrama el Espíritu Santo Para darnos la fuerza de anunciar Que Cristo ha vencido la muerte y la esclavitud Que Él ha vencido toda enfermedad Y que nos ha reconciliado con el Padre Hoy nos reunimos en torno a María Para junto a ella, cobijados por su protección e intercesión Caminar hacia el Padre libres y reconciliados en el amor Hoy se derraman los dones, los frutos, los carismas Para que podamos servir a una Iglesia que está viva más que nunca Y que nos necesita a cada uno de nosotros con lo que podemos aportar Así que tú eres muy importante para esta Iglesia Tú tienes mucho que aportar Así que ven y súmate a esta gran fiesta Súmate a esta gran aventura del Espíritu Santo Y vamos juntos adelante Llenos de gozo y de alegría A anunciar que Jesucristo ha vencido la muerte Pero no solo con nuestras fuerzas Sino que con la ayuda del Espíritu Santo Que ha venido a nuestro socorro Para acordarnos y recordarnos Cada una de las palabras que Jesús dijo Que Él es el amor Que Él va a estar con nosotros cada día hasta el fin de los tiempos Y que nunca nos va a abandonar Y también derrama su Espíritu Santo Para que podamos recibir el perdón de los pecados Así que no lo olvides Cristo está con nosotros Está contigo, conmigo Y para Él Nada, nada hay imposible Así que vamos a la aventura de la fe Vamos a la aventura del amor Y lancémonos sin miedo A anunciar que Cristo ha vencido para siempre Ven, 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 ven Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Tenemos una sorpresa en la vigilia de Pentecostés Veamos Y les tenemos un hermoso regalo Un tema inspirado para esta fiesta de Pentecostés Escuchemos El fuego del Espíritu Santo El fuego del Espíritu Santo En el fuego del Espíritu Santo Para cantar ustedes solitos El Espíritu Santo El Espíritu Santo Suplamo en Pentecostés Enciende mi corazón En el fuego del Espíritu Santo Ahora viene la misteriosa segunda parte Y tiene que ver con esto El que está en Cristo Es una nueva criatura Lo antiguo ha pasado Lo nuevo ha llegado Te declaro mi Señor Mi reino y mi reino La luz que ilumina mis días Aquel que me salvó Y aquel que me liberó A que hoy yo le entrego mi vida Te declaro mi Señor Mi reino y mi reino Mi reino y mi reino y mi reino A que hoy yo le entrego mi vida Y ahora Y ahora, si lo sentemos de verdad Y ahora, si lo sentemos de verdad Señor de nuestra vida Podemos cantar Ven, Dios si lo sentemos de verdad Que hoy yo le entrego mi vida Siguiendo la nosa Enciende Señor Siguiendo la corazón El fuego de tu amor, del Espíritu de Dios Sobre la boca que te conste, enciende mi corazón El fuego de tu amor He de lado mi Señor, mi rey, mi vento Aquel que ilumina mis días El que me liberó, y aquel que me salvó Al que hoy yo le entrego mi vida Te he dejado mi Señor, mi rey, mi vento Aquel que ilumina mis días El que me liberó, y aquel que me salvó Al que hoy yo le entrego mi vida Esta canción es un regalo del Espíritu Santo Para cada uno de ustedes ¿Quién quiere que en su corazón Brote el frío de la huelga? ¿Quién se reconoce como un frío? ¿Ustedes se han dado cuenta que En el estado de la huelga a veces Se forman pocitas? Sí Vamos a orar Le vamos a pedir al Espíritu Santo Que nos muestre cuáles son esos lugares Donde se ha producido este estancamiento de agua Porque eso no nos sirve Eso no lo quiere el Señor ¿No? El Señor quiere que el agua Corra Y que esa agua sea viva Que tenga movimiento Que tenga oxígeno Que por donde pase Vaya produciendo Vida ¿No? Vamos a cerrar nuestros ojos Cuando estamos en presencia del Espíritu Santo Le vamos a pedir A nuestro hermano Juanito de Los Ángeles Que cante una canción Que a él le gustó mucho Que le tocó un abrazo Y que nos hablan esto De lo pequeños que somos Delante de Dios Somos tan pequeños como un granito de arena Y vamos en un río Buscando la alegría Camilo Primero una abraza Quiero darles las gracias A Carlos El hermano que me invita en este momento A interpretar una canción Que es una canción Que al tiempo después Le di cuenta que Él la había compuesto De una canción Que tocó mi corazón En un momento muy especial Y me hizo llorar Esta canción Se llama Soy un grano de arena Soy un grano de arena Que alaban Una gota de lluvia Una gota de lluvia Que alaban Señor Un puñado de sal Un sal, una gota de agua en el mar, me pregunto que soy ante el poder de Dios. Un sal, una estrella en la intensidad, un segundo en la eternidad, algún día de la bendecisa de Dios. Soy como el niño que corre buscando el mar, como ella en su viaje buscando el paladar. Así busco en mi vida al Señor, que al hermoso destino final, es hermoso vivir al amando al que adora. Nada soy, sin embargo aquí estoy, levantando mis manos a Él, es hermoso vivir al amando al Creador. Es hermoso vivir al amando al Creador. Es hermoso vivir al amando al Señor. Nada soy, sin embargo aquí estoy, levantando mis manos a Él, es hermoso vivir al amando al Creador. 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 Gracias, hermanito. Quiero un poco aprovechar una oportunidad. Porque, a ver, para mí el haber estado hoy día aquí con ustedes, para mí, no me van a creer, pero es mi sueño. Es mi sueño. Este último tiempo, bueno, después que conocí a Carlos Segura y sus canciones, Esta canción que acabo de cantar me hizo llorar, como le señalaba anteriormente, en un momento muy especial. Y después conocí a Carlos Segura en persona, y al tiempo después vine a saber que esa canción la había compuesto él. Sí, señor, señor. Ya. Pero últimamente, en el servicio al señor en la música, esto me exige estar conociendo, trayendo canciones a mi repertorio. Y Carlitos me sigue haciendo trabajar. Hay dos canciones que las quiero interpretar en este momento. Y la estoy trabajando duramente allá en los grupos de oración de Los Ángeles. De allá vinimos nosotros, con Edith. Y mi esposa, por ahí. Y la he trabajado y ya la conocen. Así como ustedes, los grupos de oración, en donde canto estas canciones, la gente se para y levanta las manos. Y algunos no saben que es de Carlos Segura. Así que, si la novena, hay una que me impactó, mucha gente me impactó, me toca el corazón y dice. Que me digan las montañas, los ángeles y los bares. Que me digan los ángeles, los ángeles y los ángeles, donde esconden el secreto, o sus voces y sus cantos. Yo quiero aprender, a ponerte como ellos deben. Yo quiero aprender, a ponerte como ellos deben. Los ángeles, los ángeles. Los ángeles, lo mejor, un beso y suscribe, eternamente santo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo quiero aprender a verte como ellos quieren. Gente poderoso, exceso en su piel, eternamente santo. Oh, 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 oh. De sus voces y sus cantos. Yo quiero aprender a verte como ellos quieren. Grande poderoso, exceso en su piel, eternamente santo. Yo quiero aprender a verte como ellos quieren. Grande poderoso, exceso en su piel, eternamente santo. En la palma de mi Dios está escrito. 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 Y en las niñas para encontrar mi padre Por eso hoy yo le dan a mis manos Para ver decir su nombre Por eso hoy yo le dan a mis manos Para ver decir su nombre Y para que me vengan Por eso hoy yo le dan a mis manos Para ver decir su nombre Y para que me vengan Por eso hoy yo le dan a mis manos Para ver decir su nombre Y para que me vengan Y para que me vengan Y para que me vengan Por eso hoy yo le dan a mis manos Y para que me vengan 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 Por eso hoy yo le dan a mis manos Y para que me vengan Y para que me vengan Y para que me vengan Por eso hoy yo le dan a mis manos Tenemos otra sorpresa, la caminata, la procesión del Espíritu Santo camino a Pentecostés. ¡Al venir y ver en Tú! ¡Yo me voy con Él! ¡Al venir Jesús! ¡Yo me voy con Él! ¡Dios, a mi lado no me ha gustado nada! Y tan como las que haces tú, no es con espada, no es con ejército, más con tu santo espíritu. No es con espada, no es con ejército, más con tu santo espíritu. Y estos hombres se salvarán, y estos hombres se salvarán, y estos hombres se salvarán, con tu santo espíritu. Esta es la iglesia católica que camina por las calles, esta es la resolución carismática, en el día de Pentecostés, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo sobre Santiago, ven Espíritu Santo a levantar tu iglesia, porque somos orgullosamente católicos, aquí está la iglesia católica caminando, porque la iglesia no para de caminar, orgullosamente católicos, 100% carismáticos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y derrámate en abundancia. Vecino, 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 te invitamos a unirse nosotros a este caminar, a esta fiesta de Pentecostés, hoy día a las 14 horas en la iglesia de Capuchinos, te esperamos a la gran fiesta del Espíritu Santo. ¡Vamos, vamos a empezar! Está pateando, aplaudiendo y también riendo, alabemos a nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya al Rey. Aleluya, aleluya, aleluya al Rey. Francisco me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo, y yo, y yo le estoy alabando. Ahora. No olvides suscribirte al canal de La Bendición y poner tus intenciones en este número telefónico, para que podamos orar por ellas, todos juntos, reunidos en torno a María. Estuve revisando en YouTube y me encontré con una nueva publicación. Ven Espíritu Santo, ven como en Pentecostés. Escuchemos. Gracias. Gracias. N. ¡Cantaré Esta canción a un amigo Que me ha repitido Es Jesús, es Jesús Él me da Esa vida eterna Me ha dado que yo muera Es Jesús, es Jesús Quiero dar infinitas gracias A ese amigo que me da su amor Y él me pone esperanza De vivir otro día mejor Ven hermano yo te invito A que conozcas a Cristo Jesús Y así habrás encontrado El camino de la paz Aleluya Él será En tu vida un lucero Que te llevará al cielo Es Jesús, es Jesús Él dará a tu vida consuelo Saciará tus deseos Es Jesús, es Jesús Quiero dar infinitas gracias A ese amigo que me da su amor Y en él Pongo mi esperanza De vivir otro día mejor Ven hermano yo te invito A que conozcas a Cristo Jesús Y así habrás encontrado El camino de la paz Gloria a Dios Y les deseamos una bendecida semana Pero no cualquier semana Sino una semana Llena del Espíritu Santo Llena de los frutos De los dones Y recuerda que para Dios Nada es imposible Y que Él es el amor El amor Que nos reúne a todos En una sola alma En un solo espíritu Reunidos en torno a María Recemos juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Santa María Reina de Pentecostés Ruega por nosotros Que tengan una bendecida semana Chao 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 Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor 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 Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor 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 ¿Cómo se puede llegar a amar ¿Cómo se puede llegar a amar a quien los ojos no han visto Hoy te quiero declarar mi amor? Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor 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 Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor